Fernando nació como un niño regular a los dos años 11 meses en noviembre del 2019 él tuvo una caída se cayó de un sillón jugando, entró a dos cirugías. Tuvo un traumatismo cranoencefálico a lo que el día de hoy es un paciente con parálisis cerebral lo cual había limitado mucho sus capacidades tanto cognitivas como motoras para su edad y también su entorno social. Y hace seis meses más o menos toma rehabilitación física, toma lenguaje y ahorita está con terapia de exoesqueleto. Lleva un promedio de ocho sesiones y hemos logrado observar algunos cambios favorables desde el hecho que pueda controlar su tronco que pueda sentarse por más segundos y poderlo mantener eso es un gran avance que antes de subirse el exo no lo hacía. La primera vez que lo vi levantarse sin mi apoyo verlo de frente. Nunca pensé volver a ver a mi niño tan pronto de pie. Es el mejor regalo que me ha podido dar en mucho tiempo. También hemos comenzado a trabajar fuera del exo y que se mantenga de pie con un poco de apoyo y resistencia en las rodillas, que tenga mayor conciencia corporal, que controle mejor su tronco, que pueda mantenerse más tiempo en una posición que no estaba acostumbrado. Verlo de pie, verlo tan contento, el que veo que se siente útil porque es como de pronto pues todo el día sentado y si juego con él, pero no es lo mismo. Incluso esto ha mejorado que él hable muchísimo más fluido. Antes balbuceaba como si fuera un bebé pequeño y ahora Fernando ya dice palabras más concretas. Hoy en día es un niño que logra comunicarse a través de palabras en nada y si le da modelamiento logra hacer trases simples y ya logra acompañar todos sus señalamientos por medio de palabras. Cuando llega aquí él está feliz en todas las terapias. Incluso él llora cuando terminan las terapias. Se motiva mucho al venir a sus terapias del EXO y es algo que le ayuda mucho también para que podamos tener todavía un mejor impacto en su rehabilitación. Aquí en APAC el apoyo integral que nos ofrecen van construyendo ese camino que tanto buscamos porque a veces estamos perdidos. No hay palabras en las que pueda expresar mi gratitud. Me regalaron la tranquilidad de saber que gente como ustedes y la tecnología va a estar con él paso a paso el resto de su vida aunque bien no esté. Si quieres conocer más de nosotros visita APAC.mx No.